...que Renzo conoce el formato, es un chico con mucho talento, es alguien que... Pro por YouTube Tras la confirmación de la salida de María Pía Copelo en la conducción de Esto es Guerra, Reinaldo Dos Santos hizo una predicción sobre el futuro compañero de Joana San Miguel en Esto es Guerra. El profeta de América aseguró que Renzo Schuller podría ser presentado este lunes en el reality. Sin embargo, Rodrigo González lo reveló hace cuatro semanas. El luchín manifestó que Renzo Schuller llegaría en mayo cuando finalice su contrato con Latina y María Pía Copelo solo estaría de forma temporal. Contra todo pronóstico compañero Renzo Schuller reemplazaría a Jampiero Díaz de toda... Por otro lado, Melissa Loza, histórica competidora de Esto es Guerra, afirmó que le encantaría que Schuller forma de parte de la dupla de conductores porque él es un combatiente de corazón y así empezaría una competencia extrema. Renzo empezó en combate y realmente empezaría la guerra, sentenció Melissa Loza. Tenemos el tiempo, Renzo empezó en combate. Así es. Y realmente empezaría la guerra. María Pía Copelo anunció su despedida y solo estará hasta el viernes 6 de mayo, por lo que Renzo Schuller sería presentado el lunes. Aunque muy pocos creen que Renzo supere la conducción de Jampiero Díaz, otros aplauden su regreso a la conducción de Realities. Me voy porque realmente ya tenía como un año más o menos comprometido. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bre. Cuando estaba en el colegio, ahí me di cuenta realmente que me gustaba la actuación, cuando metí justamente un taller de actuación, ahí entendí cuál era mi vocación. ¡BRE! ¡Por YouTube!